Intergalactic Planet Elbrick Planet Elbrick Intergalactic 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 Planet Elbrick Planet Elbrick Intergalactic Intergalactic Y sea En la delegación escapa nada Juntos Y en la presión oportunidad Y en la reina nada Por la izquierda Número 24 Bueno las piernas Y ya va Cuarta oportunidad Se la van a jugar Con la red esbalada Por el centro Ya escoge unos muy buenos coches Y va a llegar Segunda dos oportunidades Viendo que se está por cada lado En la carrera con el número 24 Ya se pica el primer taquero Y va a llegar Prácticamente la segunda oportunidad De tener las piernas Por el lado derecho Ya dobla la esquina Sigue moviendo las piernas Pantera Ya Ya Se van a penetrar Por la De 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 la Número 10 sigue moviendo las piernas Migue los bloqueos sigue dando la reina Con el miedo por ambos lados Con evasivamente el ángel personal Y sigue moviendo las piernas No lo logren a combinar El miedo se da a la derecha, el miedo se da a la izquierda Y el miedo se da a la derecha Y el miedo se da a la que está buscando Yo soy el base de Rappi Monta Y sigue Con el miedo se está Y vamos a ver Hay un balón suelto, vamos a ver Hay un balón suelto, vamos a ver Hay un balón suelto, vamos a ver Y ahora en las barroas Y sigue moviendo las piernas Hay un balón suelto que se recupera Muy rápida O hace más de uno de los resistores Cuando la dos baladas está moviendo las piernas Y sigue moviendo las piernas Y va a dar toda la oportunidad La segunda oportunidad Que no se puede avanzar Y es rápidamente la carrera Así que moviendo las piernas Tray para el bloqueo Reagrando 24 Y le pega Pro recommand AREA Queda muy fuerte Ralph Cruelos Doc 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 Myth Doc 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 palabra Doc 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 La primera oportunidad, número 24, ya se quita el primer paseo, ya con el segundo, sigue moviendo las piernas, el partido en contra del zorro, desvalada por el lado izquierdo, sigue moviendo las piernas, ya lo veo en la esquina, y ya se aumenta ya, ahora la segunda oportunidad, Codone, va, se está bichando, va largo, y existe este tallo en paseo, ya con el 35, acarreta el número 24, no se deja caer, ya está la primera oportunidad, carrera de poder con el número 24, ya se está escapando, sigue corriendo, y sigue en contra de las panteras, viene la carrera con el número 34, la reversilio, rápidamente, viene ya la primera oportunidad, la carrera con el número 24, está moviendo las piernas, no lo voy a detener, la oportunidad es poder avanzar, Codone, va rolando, sigue moviendo las piernas, ya se va por toda la lateral derecha, la oportunidad 15, ya las por avanzar, jugada de carrera policía, te vamos a ver, rompió la tecleada, Bonson se puede escapar, y bueno saca la jugada, una jugada completamente cerrada, y sigue con... siempre tiene que dar el paso al frente, para que pueda salir la trampa...